Naturalmente, Manolo Díaz tiene que marcar un poco la raya, por supuesto, y hay cosas que no se pueden permitir. Pero tiene mucho mejor solución de puertas para adentro que para afuera. Lo que está claro es que ahí vemos a Yuri, el once titular. Seguro que ha agradecido tanto el grupo como los entrenadores esa rueda de prensa en la que pide perdón por lo que ha hecho. Pero lo que está buscando Manolo Díaz es que ahora pide perdón donde a todos les interesa. Es en el césped, en el verde, y ese es donde te ganas el perdón de verdad. Sí, además marcando un nuevo gol porque sería el noveno. Vamos a ver ya la alineación del Real Zaragoza con Bono en portería, Isaac Vallejo Cabrera y Diego Rico en defensa. Por delante Eric Morán, como suele ser habitual. Cuatro hombres por detrás de Ortuño, Ángel, Diamancat, Dorca y Pedro. Y como decía el murciano Alfredo Ortuño en la punta de ataque y en la ponferradina un 4-4-2. Aunque Berrocal también puede bajar para enganchar con Yuri. Santa María en portería, Adán, Lolo, Pavón, Alán y Casado en defensa. Por delante Melero y Jonathan, en la derecha Corán, en la izquierda Álvaro Antón. Y arriba Yuri y Jesús Berrocal. Ahí le tenemos precisamente 33 años y con el capitán del Zaragoza Jesús Vallejo. Que solo tiene 18 pero que es uno de los futbolistas más prometedores del fútbol español. De hecho le fichó ya en julio el Real Madrid y le tiene aquí cedido en su club de origen. David. Sí, sin duda uno de los centrales con mayor futuro del fútbol español. Hay muchas esperanzas puestas en él. No solo en el Real Madrid ahora. En el que Zaragoza están disfrutando de él. Pero pertenece al Real Madrid. Sino incluso en la Federación Española. Es un futbolista con un carácter y una personalidad nada común para su edad. El año pasado, que fue su año de explosión, pues demostró un saber estar y un liderazgo que no es habitual para su edad. Y bueno, pues ahí sin duda es uno de los jugadores más importantes de este equipo. Pero bueno, es muy joven, queda mucho por hacer. Tienen muchas cosas que mejorar, por supuesto. Pero sin duda estamos hablando de una de las mayores promesas del fútbol español. Acaba de comenzar el partido en el estadio de la Romareda en Zaragoza. Décimoquinta jornada de la Liga adelante. A la izquierda de sus imágenes. La Sociedad Deportiva Ponferradina a la derecha con su indumentaria habitual. El Real Zaragoza de este hombre, de Ranko Popovich. Que puede estar jugándose el puesto si hoy consigue un mal resultado. Ya lo veremos a lo largo de la semana. En principio van a luchar, por supuesto, por la victoria. Y ahí tenemos el precedente que comentábamos antes. 4-1 para el equipo Maño en la última temporada. Está jugando el equipo de Manolo Díaz. La pelota arriba para Corán. A Corán tocando atrás para Jonathan Ruiz. Busca arriba a Jesús Berrocal. Aunque ha recuperado la pelota a Zaragoza. El balón buscando a Ortuño. En la izquierda está Pedro. En la derecha Ángel. Como habíamos dibujado en esa alineación de los hombres de Ranko Popovich. Y el que tiene la pelota ahora es Isaac. El lateral derecho. Isaac juega con los centrales. En este caso con Leandro Cabrera. El uruguayo busca en la derecha a Diego Rico. Se apoyan en Pedro. El alicantino jugando atrás de nuevo para Jesús Vallejo. Ahí tienen al jugador de 18 años. Internacional sub-19. Vallejo, Diamancá. Diamancá se julió con la pelota. Continúa con ella el senegalés. Toca a la derecha de nuevo para Isaac. Este al centro con Albert Dorca. Dorca se movía bien entre líneas. Pedro estuvo a punto de filtrar el pase para Ortuño. Pero ha cortado la ponferradina. Es Melero. El que sale rápido ahora es Acorán. Le hacen falta. La falta de este hombre de Diego Rico. Por tanto, balón para la ponferradina. Este es un aspecto que ha de tener muchísimo cuidado. Y va a ser muy importante durante el partido. Una vez la ponferradina recupera balones. Sale con muchísima velocidad, sobre todo por fuera. Con Acorán y Antón y Abel Antón salen rapidísimos. Y va a tener que estar muy atento el Zaragoza a las vigilancias ofensivas. Son esas vigilancias que cuando tú tienes posesión, cuando tu centro del campo está jugando. Tus defensas deben estar muy atentos. Que en el caso de que haya una pérdida, rápidamente están en disposición de recuperar el balón lo antes posible. Va a sacar de nuevo la deportiva. Lo hará Jorge Casado. Ahí está el madrileño. Que llegó a debutar incluso con el primer equipo del Real Madrid en un partido de Copa del Rey. Hace ya algunos años. Jorge Casado como si fuera un córner. No ha podido golpear con la cabeza Berrocal. Estaba peleando Urtuño de espaldas. Llegaba Ángel. Está situado en la banda derecha, como decíamos, en la izquierda Pedro. Y en el centro está Eric Morán. Por delante en la derecha Diamancá. Y un poquito tirado a la izquierda Albert Orca. Esos son los hombres. La disposición de Ranko Popovich. Recupera Ángel. Lo intentaba. Pero es Berrocal que se la entrega a su compañero Jorge Casado. Está en la derecha. Álvaro Antón recibe el burgalés. De nuevo para el madrileño. Jorge Casado presionado por Ángel. Tiene que jugar con los centrales. Con Lolo Pavón este para Alhámbaro. Presionaba un poco Alfredo Ortuño. Badón arriba. Qué bien ha jugado Berrocal. A la izquierda para Álvaro Antón. Puede haber peligro si pone la pelota en la cabeza de Yuri. Y ha levantado la cabeza ya Álvaro Antón. Pero se la entrega Jesús Vallejo. Recupera Zaragoza. Sale Ángel. Ha recortado bien. Se la entrega Diamancá. El senegalés. Buscando a Pedro. Sin embargo... Se anticipaba Gonzalo Melero. Juega finalmente Bono. Ha salido a los pies. Sin ningún problema para el guardameta canadiense. Aunque de origen marroquí. De hecho juega en la selección de Marruecos. Vemos esa acción. Había un hombre fuera de juego. Pero se salió para habilitar en este caso a Corán. En esa zona a pesar de que la Ponferradina ha triangulado muy bien. Siendo muy vertical y haciendo muchas paredes. Pero sí que es verdad que ahí es donde está más poblado el centro del campo. Sobre todo el Zaragoza. Entonces ahí hay muchas coberturas. Muchas ayudas. Y es complicado. Va a tener mucho más fácil y más complicado para defender el Zaragoza por fuera. Con dos jugadores como a Corán. Que es rapidísimo. Que es una capacidad de encarar muy grande. Y por otro lado pues Antón que tiene capacidad de meterse para adentro y asociarse. Ahí va a tener que recibir muchas ayudas a nivel defensivo el Zaragoza. Porque se les puede ir el partido con él. Veamos la falta de Adán Gurdiel. Sobre Pedro. Pedro Antonio Sánchez. El alicantino del Real Zaragoza. Va a ser el propio Pedro el que la ponga al punto de penalti. Puede llegar al remate. Lo intentaba Leandro Cabrera. Sin embargo salió con las manos ahí Roberto Santamaría para atrapar la pelota. Y juega la deportiva en ataque. El balón para Berrocal. Ya está en la izquierda Álvaro Antón. Hacia él iba la pelota. Recupera Diamancá. Sin embargo se ofrece ya Diego Rico por la parte izquierda. Ahí está el lateral. Diego Rico levanta la cabeza. Ha visto el movimiento de Ortuño. Qué bien lo ha hecho de tacón para Pedro. Pedro de nuevo con Ortuño. Puede llegar el primer gol de Zaragoza. El disparo de Ortuño. Se marcha arriba. Primera ocasión del partido para el equipo de Ranko Popovich. La tuvo el murciano Alfredo Ortuño en el minuto 5 de la primera parte. Qué calidad ahí. La clase de Ortuño vio perfectamente el movimiento del delantero. Pedro le metió la pelota con la pierna derecha. Y después con la izquierda Ortuño la tira arriba. Muy buena acción. Muy bien combinado. La clave es el primer tacón que deja Ortuño. Y luego pues Pedro es un pase relativamente sencillo. Y luego ahí le ha faltado un poco de un desmarque un poquito más claro. La verdad es que estaba esperando que Ángel apareciera. Y Ángel pues aunque estaba solo pero la línea de pase estaba cubierta. Ha intentado engañar al portero buscando el palo corto. Porque aunque estaba solo a la frontal. Pero no había una línea de pase clara. Y ahí ha intentado finalizar él. Ahora el pase de Pedro no es bueno. Va a recuperar la deportiva. Juega Jorge Melero en el centro del campo. Ha visto bien el desmarque por la derecha de Acorán Barrera. Le persigue Cabrera. Y se lleva la pelota el uruguayo. El ex del Castilla también pasó por el Atlético de Madrid. La temporada 2009-2010. En el filial. Un hombre que se formó en Defensor Sporting. Juega por la derecha Isaac. Toca de nuevo Leandro Cabrera. A la izquierda para Diego Rico. Se ofrecía Pedro. Ha tocado Dorca. Va a recuperar Adán Gurdiel. Este para Jonathan Ruiz. Y juegan los centrales. Balón para Alan Baró. Le persigue Ortuño. El envío arriba para Jesús Berrocal. Ha llegado antes Cabrera. Aparece también el capitán Jesús Vallejo. El chaval de 18 años. La pelota de nuevo hacia la banda izquierda. Para que se incorpore Jorge Casado lateral. Que bien se tiró al suelo a los pies. De Casado. Ángel Luis Rodríguez. El tiner feño. De nuevo la pelota para el equipo de Manolo Díaz. Juega Lolo Pavón. Tocando en corto para Jonathan Ruiz. El sevillano. La pelota de Melero que no llega a Casado. Intentaba llevarse el Ángel. Salió por el lateral. Habrá saque de banda por tanto. Para la deportiva. Va a ser de nuevo Jorge Casado. Minuto 7 de la primera parte en la Romareda de Zaragoza. Dos equipos separados tan solo por dos puntitos. 22 tiene la Ponferradina. 20 el Real Zaragoza. Lo va a pelear Diamancá con Jorge Melero. Se la queda Casado. Estaban fuera de juego Yuri. Por eso no hizo intención de ir a por la pelota. El delantero brasileño de la deportiva Ponferradina. Golpeo de Bono. Ha tocado Diamancá. Ortuño. Se la queda Senegalés en el centro del campo. Toca bien para Albert Dorca. Dorca hacia la izquierda con Diego Rico. La incorporación del lateral. Levanta la cabeza. El cambio de juego para el movimiento de Ortuño. Le va a caer Ángel. Ángel con el pecho. Se la lleva perfecto. Perfecto. Se marchó de Lolo Pavón. La pone Ángel. El remate. Al final. Ha sacado con la cabeza Jonathan Ruiz. Ahí está. Felicitado por Roberto Santamaría. El guardameta de la Ponferradina. Otra jugada de peligro para el equipo Maño. Ahí vemos como Ángel la pone. Y llegaba para rematar Albert Dorca. Aunque se anticipó Jonathan. Muy importante esa ayuda ahí de Jonathan Ruiz. Seguida había peligro y se ha incrustado entre los centrales. El saque de esquina de Pedro. De nuevo buscando en la cabeza de Cabrera. El remate en chilena. Que trataba de buscar Ángel. Le cae de nuevo a Pedro. Pedro dentro del área. Hay peligro. Otro córner. Saque de esquina para el equipo de Ranko Popovich. Que de momento está metiendo en su área a la Ponferradina de Manolo Díaz. Y el público lo percibe animando a su equipo. Va a sacar de nuevo Pedro. El alicantino de Aspe. Vemos defensa en zona de la Ponferradina. En las acciones a balón parado. Ahí vemos como están esperando. En la frontal del área pequeña. El envío de Pedro. El remate de cabeza de Ortuño. Se marcha afuera. Otra más para el delantero centro del Zaragoza. Tuvo una hace tan solo cuatro minutos. La envió arriba. Y ahora el remate de cabeza tampoco ha encontrado puerta. Sí, uno de los problemas de las acciones a balón parado cuando son defendidas en zona. Es cuando ese balón llega al segundo palo. Nuevamente cuando es más corto el defensor puede atacar el balón y puede tener ventaja. Pero cuando son al segundo palo los jugadores que vienen al remate vienen con ventaja. Porque vienen en carrera. Y en la zona pues la parte de atrás es la menos protegida. Cuidado porque se escapa Ángel por la derecha. El pase de nuevo para Ortuño. Puede maniobrar ahí. Pedían incluso penalti desde la grada. Pero hay falta a favor de la Ponferradina. Es lo que señala el árbitro Arcediano Monestillo. Del comité castellano Manchego. Ahí le tienen. Señaló falta a favor de la Ponferradina. Vemos de nuevo la jugada. Ahí recibía Ortuño. Quizá con el brazo izquierdo puede desplazar al defensor. Bueno, yo creo que es un... Yo no pitaría nada aquí. Está bien defendido el delantero. Está de espaldas. Y bueno, es fruto de que van en carrera y que no pueden frenar. Que caen los dos. Yo creo que no hay falta de los dos. Álvaro Antón jugando para Jorge Casado. Este atrás. La cesión para Roberto Santamaría. El guardameta Navarro de la Deportiva. Lolo Pavón. El envío al centro del campo. La rifó directamente para Zaragoza. Aunque recuperó Jorge Medero. El pase es bueno para Jesús Berrocal. Abra la izquierda de nuevo para Antón. Ahí encarando a Isaac. Otra vez para Berrocal. Ya dispuesto para rematar Yuri. También llegaba a Corán. La pelota para Brasileño dentro del área. Puede maniobrar. Al final la sacó Leandro Cabrera. Y va a ser saque de banda para la Ponferradina. Para el equipo de Manolo Díaz. Recordemos, siete encuentros sin perder. Con tres victorias y cuatro empates. No pierde desde el 3 de octubre. Séptima jornada en Soria. 1-0 frente al Numancia. Berrocal. Tocando para Corán. Este con Yuri. Bien para el Canario. Está a Corán Barrera. Que bien se ha marchado hasta de dos futbolistas. Le está doblando ya a Dan Gurdiel. Pero continúa Corán. La pone con la pierna izquierda. Se marcha. Un poquito pasado el envío. Sin problemas para Bono. De momento estamos viendo la facilidad con la que tanto uno como otro tienen para crear peligro por banda. Ya se preveía por parte de la Ponferradina porque es su leitmotiv. Es la manera en la que juegan. Mucho juego por fuera, por banda, para ser superiores y poder facilitar balones a Yuri desde fuera. Pero hoy el Zaragoza, en cambio, pues también esos jugadores chiquititos, esos muy habilidosos, están creando muchísimos problemas a nivel defensivo a la Ponferradina. Y de momento llama la atención con qué facilidad están consiguiendo los dos equipos crear peligro por banda. La pelota que se la queda Álvaro Antón. Hay peligro otra vez para la portería de Bono. ¡Disparo! ¡Qué paradón ahora del futbolista marroquí de Yassin Bunó! Más conocido por Bono. Espectacular el envío de Álvaro Antón. Estuvo a punto de sorprender a Bono. Pero metió la mano derecha para evitar el 0-1 de la Deportiva Ponferradina. Primera gran ocasión de los hombres de Manolo Díaz en este minuto 12 de partido. Recordemos que ha tenido dos clarísimas también de Zaragoza en el 5 y en el 9. Ambas protagonizadas por Ortuño. Va a sacar Álvaro Antón y tenemos al protagonista de la última acción. A Bono la pone Álvaro Antón. No llega ningún cabezazo por parte de la Deportiva. Ha sacado la defensa de Zaragoza, aunque recupera Berrocal sin falta según el árbitro. Tampoco la hubo. Sobre el futbolista madrileño estaba el colegiado encima y ahora es Pedro, el que monta en contraataque para el equipo Maño. Pedro buscando a Diamancá. Se ofrece por la derecha Isaac, pero prefiere jugar a la izquierda con Ortuño dentro del área. Se anticipó perfecto a Álvaro y la pelota en saque de banda para el equipo Maño. Perfecto, Álvaro un balón complicado, un gran pase de Diamancá, muy potente, rápido y al pie ante un jugador como Ortuño que es muy habilidoso y dentro del área es peligrosísimo. Ha estado muy firme Álvaro como de momento, igual desde que empezó el partido. La verdad es que está aguantando muy bien a nivel defensivo ante delanteros tan pequeñitos y habilidosos como los que tiene enfrente. Demostrando de nuevo en esa última jugada su calidad los futbolistas del Zaragoza en esa triangulación. Con un pase ahí de Tacón. La pelota de Jesús Berrocal arriba para Yuri. El envío no es bueno. Se va a marchar por saque de banda. Y vemos a Jesús Vallejo. Como decíamos, fichado el mes de julio por el Real Madrid. Cedido en el Zaragoza. Formado en la cantera del equipo Maño. El técnico de la deportiva, Ponferradina, Manolo Díaz. Se ha apagado el incendio con Yuri durante la semana. Balón para Jorge Melero. Melero se apoyaba en corto en Jesús Berrocal pero no llegó a la pelota. Al futbolista cordobés se la queda en defensa Leandro Cabrera. Y este atrás para Bono. Por cierto que el guardameta marroquí Bono está cedido por el Atlético de Madrid. Allí jugó dos temporadas en el equipo filial en el B. De 2012 a 2014. Y lleva dos campañas seguidas. Cedido aquí en el Zaragoza. Yasin es un futbolista muy joven. Antes comentábamos de Vallejo como central. Podemos comentar lo mismo de Bono como portero. Cuidado, perdona David. Ya mancada en todo el área. Al final ha llegado Jorge Melero para corregir y evitar el disparo del senegalés. Perdona David. Sí, decíamos, yo recuerdo haber visto a Yasin Bono en un partido con el Guido de Casablanca. Una Champions de África que con prácticamente 17-18 años. Jugar con una personalidad y un saber estar propio de su edad. Es un portero muy seguro pero sobre todo con una autoconfianza muy grande. Y eso le hace transmitir esa tranquilidad y ese saber estar sobre todo a sus compañeros. Sin duda es uno de los, a pesar del gran nivel que tenemos de porteros en la liga adelante, Yasin Bono es uno de los jugadistas de los mejores porteros que podemos disfrutar en la segunda división. Va a golpear Pedro este lanzamiento de falta. La pone Pedro al punto de penalti. El remate de Leandro Cabrera se marcha alto. Muy dentro, defendido demasiado dentro por parte de la Ponferradina. Y ahí si llega Cabrera, si llega solo a peinar, era suficiente. Ahí cuando estás en esas posiciones no tienes que rematar. Lo que tienes que hacer es desviar un poco la trayectoria. Y solo con eso es suficiente para despistar al portero. No lo pudo conseguir en este caso el central uruguayo del Zaragoza. Y vemos los remates. Tres en total para el equipo Maño. Uno para la Ponferradina. Juega Álvaro Antón. Se la quitó Isaac. La pelota para Diamancá. Con problemas el senegalés. Aunque hubo falta. Sobre el exjugador del Leganés. También del Rayo le tienen. Pape Diamancá. Levantó demasiado la pierna. Quizás lo que señaló el árbitro. Juega Cabrera. Le presionaba a Yuri, aunque de forma tímida. Diego Rico, el lateral izquierdo. De nuevo atrás. Para el futbolista que salió del defensor Sporting. Leandro Cabrera. Vuelca a la derecha para Ángel. Está doblando ya Isaac, el lateral. La pelota para el gaditano. La pone Isaac. El remate de Pape Diamancá. A las manos de Roberto Santamaría. Con qué facilidad llega cada uno de los equipos a posiciones de centro. La verdad es que no solo por acciones individuales de la gente de los interiores de fuera. Sino también gracias a las subidas constantes de los laterales. Esto está haciendo que tanto un equipo como otro. Este teniendo situaciones de dos contra uno en banda. Que jugándolas muy sencillo consiguen sacar centros peligrosos. La verdad es que eso es debido principalmente a que tanto como los extremos crean mucho peligro. Pero ayudan muy poquito en defensa a sus laterales. Y eso hace que en cuanto sube un lateral contrario. Pues la acción es muy sencilla para llegar a sacar un centro. El pase para Pedro. Le está apoyando Diego Rico. Se fue al suelo el futbolista alicantino de Zaragoza. No hubo falta según el árbitro. Pero se ha quedado sobre el césped con bastante dolor parece. Se ha caído mal. Se ha caído sobre el hombro. Continúa con la pelota. En movimiento. Era Judy que trataba de buscarla. Sin embargo se la queda Bono. Este es la derecha para Isaac. Le está diciendo Vallejo que la envíe fuera. Y eso es lo que ha intentado. Aunque vamos a ver si sale finalmente. Lo va a hacer por línea de fondo. Sacará por tanto Roberto Santamaría. Y van a atender a Pedro. Ante las protestas del público. Esta es la acción. Con Alán Baró. También llegaba Adán Gurdiel. Y fue el que cometió. Bueno no hubo falta porque el árbitro no pitó nada. Pero ese ligero empujón. También se deja caer un poco Pedro. Yo creo que cae más. Se frena un poquito la carrera. Lo suficiente como para notar el toque por atrás. Pensando que lo va a arrollar. Lo temporaliza muy bien. Y al final se acaba tirando. Con la mala suerte de que cae en una mala posición. Y se ha hecho daño en el hombro. Ahí vemos a Ranko Popovich. Al técnico del hombre que está en el suelo. Dialogando con el cuarto árbitro. Con Julio Mena Jimeno. Parece que ya se va a recuperar. Al menos se va a levantar. Vamos a ver si continúa. Sobre el César porque se ha hecho daño en el hombro izquierdo en la caída. Lo que decíamos. Ha tenido mala suerte Pedro. De momento la pelota se va a poner en juego. Luego comentaremos el asunto de Adán Gurdiel. El hombre que peleaba con Pedro en esa jugada. Porque también ha tenido algunas semanas complicadas en la poferradina. Finalmente se ha saldado con la renovación. Porque fue apartado del equipo. Porque en primera instancia se negó a renovar. Jugador de 21 años. Con muchísimo futuro por delante. Lateral derecho hoy en el equipo de Manolo Díaz. Como decía fue apartado del equipo. Renovó. Y ha vuelto como titular. Indiscutible. Para el técnico madrileño de la deportiva. Juega por la derecha Isaac. La pelota atrás. Eric Morán. Eric Morán buscando en la izquierda. A Cabrera. Este tiene que jugar para su guardameta. Para Bono. Porque estaba presionando Yuri. Bono en cortito para Jesús Vallejo. Se ofrece atrás. Eric Morán. Incrustado como siempre de los defensas. Para sacar la pelota. Diamancá. Ese enganés levanta la cabeza. El lanzamiento hacia la parte izquierda. Para que corra Pedro. Pero le va a llegar directamente a las manos. A Roberto Santamaria. Y vemos a Pedro. Que parece que ya está recuperado. De ese golpe en el hombro izquierdo. Juega el dolo pavón. El envío arriba. Ha caído a esa banda. Jesús Berrocal. Perseguido por Vallejo. Otro Jesús. Se la lleva el cordobés. Aunque finalmente la pelota. Termina. En saque de portería para Bono. Estamos viendo el partido. En el que los equipos tocan con relativa facilidad. Si es verdad que son dos equipos que les gusta tocar. Que tienen calidad para tocar y para elaborar las jugadas. Pero también el hecho de que el campo esté siendo muy largo. Les facilita esa labor. No hay ninguno de los equipos que adelante mucho el subida defensiva. Que junte a sus jugadores. Sino que están haciendo el campo muy muy largo. Y eso pues hace que los jugadores de centro del campo. Y la gente de fuera de banda. Pues tengan suficiente espacio y tiempo. Para poder triangular. Y de momento lo estamos agradeciendo. En estos 20 minutos de partido. Y hay cartulina amarilla por la falta sobre a Corán. Vamos a ver quién es el amonestado. Pues se sale Albert Dorca. El hombre que ha visto la cartulina amarilla. Minuto 21. Primero amonestado del partido. Por parte de Damaso. Arcediano Monescillo. El árbitro del encuentro. El comité castellano Manchego. Vemos de nuevo a Bono. Un jugador, como decíamos, que nació en Montreal. En Canadá. De padres marroquíes. Que volvió a su país con tan solo tres años. Y es internacional por Marruecos. Como decíamos antes. Va a golpear a Álvaro Antón. Buscando la jugada ensayada. Sin embargo no salió. Y es Ángel el que toca a la derecha. Ya está en el lado contrario. Pedro. Hacia él va la pelota. Aunque llegaba antes. Jonathan Ruiz. A pelea Churi. Isaac se la entrega a su guardameta a Bono. Y da un poquito de calma ahora. Juega en corto. Para Leandro Cabrera. Golista que pasó por el Castilla también. Por el Hércules. Después de salir del Atlético de Madrid. Ahí está Cabrera ganando metros. Juega a la izquierda para Pedro. Este se apoyaba en el lateral. En Diego Rico. Sin embargo se anticipó a Dan Gurdiel. Le cae a Diego Rico. Toca a Pedro. Para Rico. Sin embargo se anticipa a Lámbaro. Está haciendo un gran inicio de partido. Perfecto. Desde el momento está perfecto. El futbolista de Girona. Lleva cinco años ya en la Ponferradina. Antes estuvo en el Albacete. Va a sacar Pedro. De nuevo el córner. Veíamos a Roberto Santamaría. El guardameta de la Ponfe. Saca ya Pedro. La pone al primer palo. El remate. Ha estado a punto de llegar. La cabeza de Leandro Cabrera. De nuevo poderoso en el juego aéreo. La pone nuevamente Pedro. Ahora el segundo palo. Ha tenido que intervenir. Con la cabeza Gonzalo Melero. Y la pelota finalmente a saque de esquina. De nuevo para Zaragoza. Vemos de nuevo la jugada repetida. Tuvo que meter los puños Roberto Santamaría para evitar el gol de Cabrera. Me falta un poquito de convención a Cabrera. Porque ha saltado muchísimo. Ha saltado casi a la altura de los puños. Y le ha faltado un solo milímetros. Diego Rico. El remate de Ortuño. También Ángel. Tiene que sacarla como puede a Lámbaro. La pelota le cae a Diamancá con la izquierda. Se la queda a Ortuño. Puede marcar Pedro. No hay fuera de juego. Pedro. Gol. Gol. Del Zaragoza. Minuto 23 de partido. Jugada embarullada. La pelota quedó suelta. Se la quedó Pedro. Miró por si señalaban fuera de juego. Pero no había posición antirreglamentaria según el colegiado. Y Pedro, el futbolista alicantino del equipo Maño, adelanta al Zaragoza. En el 23 de la primera parte en la Roma-Areda. Zaragoza 1. Sociedad Deportiva. Ponferradina 0. Bueno, error a nivel defensivo. Independiente de que haya fuera de juego o no. Que ahora lo veremos mejor desde esta toma. Difícil verlo desde aquí. La verdad es que los jugadores, la Ponferradina comete un error. Una vez hay que salir a por el balón, es cierto. Pero después de eso, en cuanto hay un tiro, hay que volver para atrás enseguida. Y ahí vemos como había tres o cuatro futbolistas del Zaragoza en disposición de coger ese rebote. Y los de la Ponferradina solicitando el fuera de juego, pero ninguno de ellos corriendo hacia atrás. Este es uno de los conceptos que hay que pedir el fuera de juego, pero corriendo hacia el rechace. Porque puede ser que da un rebote del portero, un balón dividido como ha sucedido. Y ha tenido tiempo de sobra Pedro para preparar y elegir la mejor de las opciones. La verdad es que ninguna de las repeticiones nos aclara la posición de Pedro. En cualquier caso, dudosa esa acción que terminó en el primer tanto del equipo de Ranko Popovich. Que de momento respira tranquilo en el banquillo. Sigue al ataque el conjunto maño. Lo intentaba por la derecha Ángel. Ahí le vemos con el número nueve a la espalda. Llegó antes ese hombre que veíamos junto a él, Lolo Pavón. El andaluz. Este es Diamancá. Va a sacar Isaac. Para el propio Diamancá. De nuevo para el lateral derecho. Ha robado Gonzalo Melero. Le apoya Jesús Berrocal. Este juega atrás para Jonathan Ruiz. Desplegado por la parte derecha Adán Gurdiel. También aparece en el centro a Corán Barrera haciendo la diagonal. Melero que viene a jugar ahora el equipo de Manolo Díaz. La ponen en la izquierda. El centro de Álvaro Antón. No llega a ningún remate porque la pelota terminó en las manos de Yacine Bunú de Bono. Qué peligrosa es la poncerradina cuando el balón llega a los pies de uno de los jugadores de fuera. Tanto a Corán como a Antón. Tanto por fuera. Tanto cuando se van uno contra uno. Y tienen un desequilibrio tanto uno como otro. Antón más por el centro. A Corán más por fuera. Pero cuando se meten para el centro y empiezan a asociarse. También saben jugar muy bien y aprovechar muy bien los espacios. Ahí Zaragoza está muy bien cubierto en el centro. No cabe duda. Pero cuando estos jugadores reciben el balón vienen problemas. Alán Baró de nuevo cortando. Aunque se la va a quedar de nuevo Ortuño. Ortuño mete el pase. Atrás ahora Diamancá para marcar el segundo. Diamancá llegó para colocarse delante lo justito. Jorge Casado evitó el disparo del senegalés. Pero estuvo a punto de llegar el segundo tanto del equipo Maño. Le ha perjudicado el hecho de tener tanto tiempo para controlar y golpear. Si hubiese tenido menos tiempo hubiese sido mejor para Diamancá. Se ha visto tan solo que ha dicho. Esto requiere tranquilidad porque es un balón a la altura del punto de penalti. Pero tener tanto tiempo le ha hecho pensar dos o tres cosas a la vez. Y al final ha aparecido Casado para cortar ese tiro. Pero a veces estas jugadas cuando golpeas de primero. Aunque no golpees bien. Solo por la velocidad con la que lo ejecutas son más efectivas. La pone Pedro. Sin problemas para Roberto Santamaría. Habían subido como siempre los centrales. Tanto Jesús Vallejo como Leandro Cabrera. Ahora tienen que correr atrás para recuperar su posición en el centro de la defensa. Y toca a Diamancá. El pase es malo de Eric Morán. Y la pelota buscando a Yuri. Que no es buena tampoco. Se la queda Bono. Si está en foro de juego no ha podido seguir el desmarque. De momento Yuri no ha tenido grandes opciones. Porque no ha llegado ningún balón franco para rematar. Jesús Vallejo se la entrega directamente a Álvaro Antón. El error ahora del central y capitán del Real Zaragoza. Ha cortado Pedro. Y esto entraña bastante peligro porque son 4 para 3. Le está doblando por la izquierda Ángel. La mete a centro para Ortuño. Puede rematar. Ortuño con la izquierda. Para donde Roberto Santamaría evitó el segundo de Zaragoza. Pero continúa el peligro. Es Pedro. Entre dos futbolistas. Qué calidad tiene. Ahora no pudo marcharse ante Jonathan Ruiz. Que envía la pelota a saque de esquina. Dos ocasiones clarísimas consecutivas. La primera de Diamancá. Y la segunda en las botas de Alfredo Ortuño. Vaya mano de Santamaría. Es fantástica. Como la saca ahí abajo. Es una gran acción del portero. Ahí le tenemos al protagonista de la última jugada. Al Navarro Roberto Santamaría. Nombre formado en la cantera de Osasuna. La va a poner de nuevo desde el córner. Pedro. Buscando directamente la portería de Santamaría. Aunque se marchó por encima del larguero. No sé si intentó el gol olímpico. Imagino que no. Que buscaría el centro. Pero no le salió bien. Esta es la jugada repetida de Ortuño. Qué bien controló. Y el paradón espectacular de Roberto Santamaría. Sí. Ahí se le va. Yo creo que ese balón no está buscando a Ortuño. Está buscando a Diamancá. Pero ahí con ese toque. Además sorprende a Lolo Pavón. Toca muy rápido ahí Ortuño. Es un jugador muy habilidoso. Muy eléctrico. Y la verdad es que con tres toques. Es difícil de contrarrestar. Lo rápido con lo que se ha movido. Qué movimiento más veloz ha realizado. Y ha conseguido encontrar el espacio. Y el segundo suficiente para poder rematar. Si no llega a ser por esa mano salvadora de Santamaría. Estábamos hablando del 0-2. Y con un Zaragoza de momento muy superior a la Ponferradina. Está sabiendo llegar con peligro. Y ahora mismo la Ponferradina lo está pasando muy mal. Partido precioso el que estamos viendo en la Romareda. De momento 29 minutos. 1-0 para el equipo de Ranko Popovich. El técnico serbio del Real Zaragoza. Está jugando Álvaro Antón. Por la izquierda para la Ponferradina. Álvaro Antón se frena. Ha tocado por ese lado todavía para Jorge Casado. Incorporándose como siempre desde atrás. Jonathan Ruiz. Ahora retrasa un poquito para Lolo Pavón. Este con Alhambaro. Es de los más destacados en la deportiva. En la primera media hora de partido. Adán Gurdiel. Cuando en tu equipo los más destacados son los centrales. Es mala señal. Esa es una señal que está sufriendo. Sobre todo cuando estás jugando en campo contrario. Para la Ponferradina necesita que Antón se empiece a ser mucho más protagonista. Que a Corán consiga encontrar espacios ahí entre líneas y por fuera. Pero mientras tanto tiene que volver a ser protagonista con el balón. Si corre y con la cantidad de espacios que tiene el Zaragoza para correr. El partido está muy peligroso para la Ponferradina. No le interesa que se corra tanto al equipo de Ponferradina. La pelota atrás para Lolo Pavón. Este se apoya en Álvaro Antón. Antón presionado por Diamancá. Aunque tampoco va mucho más allá el equipo de Ranko Popovich. Espera un poquito ahí en el centro del campo. La pelota para Yuri ha tenido que bajar mucho. Para tener contacto con la pelota. De momento no ha tenido ninguna opción de remate arriba. Álvaro Antón por el suelo. Falta Clara de Ángel del Tinderfeño. De nuevo la pelota por la izquierda para Antón. Antón se ha marchado en primera instancia. Levanta la cabeza. No hay movimiento ni por parte de Jesús Berrocal ni de Yuri. Ahora toca Berrocal. El balón para Melero. Ha tenido que llegar Jesús Vallejo. Envía la pelota a saque de banda para la Deportiva. Ahí vemos al futbolista del Real Madrid. Cedido en su club de origen, el Real Zaragoza. Va a ponerla como si fuera un córner Jorge Casado. Minuto 31 de la primera parte en la Romareda. Vale el gol de Pedro en el 23. El remate que llegaba. Pero finalmente sacó el Zaragoza. Lo intentó a Corán. Pelota para Diamancá. Diamancá por la parte derecha. Ha encontrado bien a Ortuño. Se marcha con velocidad. Aunque se le va demasiado. A saque de banda para la Deportiva. Ahora pide disculpas a Alfredo Ortuño. El murciano. El ex de la Unión Deportiva Las Palmas. Jugador todavía joven. 24 años. Pasó también por el Granada. Por el Girona. Casado. Atrás para Lolo Pavón. Pavón con su guardameta. Ahí sí la presión de Ortuño. Fíjate que largo es el terreno de juego. Estamos hablando de un saca de portero. Y mira dónde está Vallejo y Cabrera. Es un partido en el que hay muchísimos espacios. Y los jugadores ofensivos están disfrutando por eso. A veces cuando el partido es mucho más corto. El terreno de juego lo hacen corto. Los equipos no tienen espacio. No se pueden girar. Les faltan esas décimas de segundo para poder decidir. Pero cuando el partido está tan abierto. Los jugadores creativos disfrutan mucho más. Y por contra los defensivos sufren. Porque les vienen en oleada. Tienen tiempo suficiente para pensar los pases. Y eso siempre es peligroso. El balón arriba buscando a Yuri. Ha cortado Leandro Cabrera. La pelota que toca con el pecho. Pedro se la queda en la izquierda. Diego Rico. El lateral. Que bien ha recortado Diego Rico. No pudo con el segundo con Acorán. Aunque recupera de nuevo el Zaragoza. Lo hizo Albert Dorca. Y ahí falta. Sobre Diego Rico. Reclama la cartulina amarilla. Vemos al lateral izquierdo del Zaragoza en el suelo. El burgalés. Formado la cantera del equipo Maño. Recibió la falta de Berrocal. Estaba Ranco Popovich ahí abajo. Muy cerquita de la acción. Abrió los brazos. El técnico serbio del equipo Maño. Reclamando la cartulina amarilla. No la vio sin embargo. Jesús Berrocal. La va a poner Cabrera. Tiene a la izquierda Diego Rico. Y más adelantado a Pedro. Que es el que recibe. El taconazo para Diego Rico. Se marcha por la izquierda. Ha tenido que llegar a corregir. Jorge Melero. Envía la pelota de nuevo a Saque de Banda para el Zaragoza. La pondrá este hombre Diego Rico. Aquí vemos la acción repetida. El taconazo de Pedro. Que está dejando unos detalles de muchísima calidad. Ahora el envío no es bueno de Dorca. Se marcha afuera. La pelota en Saque de portería para Roberto Santamaría. Recuerden, evitó el 0-2. Esta es la jugada del gol. El tanto de Pedro. Que tuvo tiempo para pensar. Para colocarla al lado del palo. Incluso lo tocó. Y el gesto. La sonrisa de Ranko Popovich en el banquillo. Del equipo Maño. No se acaba de ver bien. Si hay fuera de juego. No. Es una acción muy complicada también para línea. Porque cuando hay un tiro. Normalmente la línea defensiva está saliendo para bloquear ese tiro. Y son justo movimientos contrarios. El del delantero que va hacia la portería. El del defensa que va hacia afuera. Y detectar justo el momento en el que hay el golpeo de Diamant K. Es complicado. Y va a saber si hay fuera de juego. Casi lo difícil muchas veces es acertar por parte de los asistentes. La pelota de nuevo para Pedro por la izquierda. Ahí pugnando con Adán Gurdiel. Dejó pasar la pelota. Aplaude Pedro a la intención de su compañero. Que le puso ese balón. Y va a sacar de nuevo de portería a Roberto Santamaría. Recuerden que en la próxima jornada el Zaragoza. Visitará a San Mames. Jugará contra el Bilbao Athletic el lunes 7 de diciembre. Mientras que la Ponferradina recibirá en casa el domingo a Osasuna. Esos son los dos encuentros para estos equipos en la próxima jornada de la Liga Adelante. Que será la decimosexta. Sexta. Hemos pasado el primer tercio de campaña. Jesús Vallejo. Tocando arriba de nuevo para que corra Pedro. Emparejado con Adán Gurdiel. Buena lucha en la que están manteniendo ambos durante todo el partido. Dejó pasar nuevamente el leonés Adán Gurdiel. Y juega Baró. La pone en el centro del campo para que salte Jorge Melero. Se la queda el madrileño Diamancá. Robaba el Zaragoza la pelota para Ortuño. Se le escoró demasiado a Ortuño. No puede evitar que salga por línea de fondo. De nuevo sacará a la Ponferradina. Una pena este balón de Dorca. Porque Ortuño en este tipo de acciones es un especialista. Cuando le haces llegar el balón a los pies y Ortuño puede meterse en el área. Es un jugador con habilidad para amagar. Para utilizar la intención de pase para desestabilizar al central. Y ahí ha perdido una muy buena oportunidad. No ha llegado el balón a los pies y no ha podido aprovechar. Pero este tipo de acciones la Ponferradina está teniendo muchos problemas. Está perdiendo demasiados balones ahí en la zona peligrosa, en la zona de creación. Y eso es un regalo para los delanteros del Zaragoza. No tan pequeñitos y tan habilidosos. Balón atrás para la Ponferradina. Juega a Corán que se ha metido en el centro dejando la banda derecha para la incorporación de Dan Gurdiel. Hacia Alba la pelota. Dan Gurdiel la pone y había fuera de juego. Ahí lo marca el asistente de Arcediano, Monestillo. Lo vamos a ver mejor en esta repetición. Pues parece que sí, que está ligeramente adelantado. Muy poco, pero sí. Acertó el asistente. Vemos a Manolo Díaz que ha visto cómo esa oportunidad no llegaba para su equipo por la infracción, por la posición antirreglamentaria de Dan Gurdiel en esa incorporación por lateral derecho. Balón para Diego Rico. Jugando atrás para Bono. Bono con calma. Ahora el Zaragoza lo que quiere es que pase el tiempo, llegar al descanso. Tomar un poquito de aire y afrontar la segunda parte tal como la primera. Un desabsoluto dominador a pesar de alguna llegada de la ponferradina. Sobre todo aquella de Álvaro Antón en el minuto 12. Desde fuera del área que estuvo a punto de sorprender a Bono. Sin embargo, el guardameta marroquí envió la pelota a córner. Jorge Melero tocando el equipo de Manolo Díaz en el centro del campo. Alámbaro de nuevo con Melero el madrileño. Alfredo Artuño delante. Se la entrega a la izquierda a Lolo Pavón. Este con Casado. Tiene que ofrecerse a alguien en el centro. Lo hace Yuri que ha venido abajo. Para tocar la pelota. Cesión para la guardameta. Roberto Santamaría. Le quedan 8 minutos a esta primera parte en la Roma-Areda. El partido que ha llegado a una fase algo más tranquila. Santa María volcando hacia la izquierda para Jorge Casado. Se adelantó Ángel. Ángel evita que la pelota salga por línea de banda. La está peleando de nuevo Artuño. De espaldas. Se la quedaba Álvaro Antón. Y la pelota se la dan al Zaragoza ante las protestas del burgalés de Antón. Va a sacar Isaac. Encuentra Diamancá. Diamancá sin mirar. Ha entregado la pelota a Álvaro. Ángel. Ángel buscaba de nuevo a Artuño. Se adelanta Lolo Pavón. Juega en el centro del campo Eric Morán. Cabecea Gonzalo Melero. Se adelanta Cabrera. Por la izquierda ya está esperando Pedro. Ahí tiene la pelota. El alicantino delante Berrocal. Ayudando en tareas defensivas, por supuesto. El pase de Eric Morán. No ha encontrado por muy poquito a Diego Rico. Que se había incorporado una vez más al ataque por ese lateral izquierdo. El público aplaude el pase de este hombre. El futbolista Vizcaíno. Cedido por la Leti de Bilbao. Y Ranko Popovich. Que ha visto cómo se esfumaba. La posibilidad de tener otra buena oportunidad de gol. Su homólogo. El madrileño Manolo Díaz. Toca Berrocal. La pelota. Para Jesús Vallejo. Se ofrece de nuevo Eric Morán. Para salir con la pelota jugada. Por la derecha en este caso para Isaac. Tiene por delante a Artuño. Mete el balón. Para el murciano. Artuño protege. Continúa con la posición de la pelota. La arremetida por detrás de Jorge Casado. Y otra vez Vallejo. Tocando a la izquierda para Leandro Cabrera. Le presionaba a Yuri. Dejó de hacerlo. Se marchó bien del uruguayo. Toca para la izquierda para Diego Rico. Lo hizo Pedro. Diego Rico la puede poner. Lo hace buscando el remate de Diamancá. Finalmente tuvo que sacar de cabeza la defensa de la Ponferradina. Porque el senegalés este hombre llegaba para hacer el segundo. Fue Jonathan Ruiz el que envió la pelota a Corner. Un nuevo saque de esquina. Otra jugada fantástica. Pedro. Muy bien. Qué bien hecho. La jugada de tres contra dos en banda. Un al centro. Y de Manca que llegaba como un tren. A ver si es un espectáculo de la capacidad física. Seis saque de esquina ya para la Zaragoza. Que ha estado a punto de marcar en esta acción. Otra vez se adelantó a todos. Leandro Cabrera. Ahí le tienen. El central uruguayo. Pero no encontró portería a su remate con la testa. Ahí está. Es poderosísimo. Está demasiado estático. Fíjate que es el problema que tiene la defensa en zona. Cuando no atacas el balón. Que es lo que le ocurre a la Ponferradina. Y él está demasiado estático. En vez de llegar ya está en esa zona para rematar. Y no puede dirigir. No pierde un poco lo que es la ventaja de llegar en carrera. De llegar por sorpresa. En esa misma posición. Si hubiese llegado en carrera. Estaríamos hablando del segundo gol del Zaragoza. Balón de Adán Gurdiel. Buscando a Jesús Berrocal. La ha tocado Pedro. Trataba de conectar ahí con la pelota también. Ortuño. Se la va a quedar Yuri. Yuri ante Vallejo. Vamos a ver quién es más fuerte. Quién es más poderoso. Finalmente el chaval Jesús Vallejo la envió a saque de esquina. Sí, pero era un gran control de Yuri. Casi se ha acercado Vallejo. Como tiene que hacer. Se ha ido a acercarse demasiado. Pero ese control un poco más largo. Ha estado a punto de comérselo. Y al final ha tenido que hacer un último esfuerzo. Porque si no, Yuri se quedaba solo. 15 años de diferencia entre ambos. Entre Yuri y Jesús Vallejo. La va a poner Álvaro Antón. Lo hace al primer palo. Ha sacado Cabrera. Es Ángel el que toca. Le llega a Lolo Pavón. Vuelca hacia la derecha. De nuevo para Antón. Se anticipó Ortuño. Que ahora en tareas defensivas. Estaba metido ahí como lateral izquierdo. Ahí le tienden al Murciano. Minuto casi 42. Desde la primera parte en la Romareda. Continúa el 1 a 0. El tanto de Pedro en el minuto 23. Toca a Jonathan Ruiz. A la izquierda. Para Casado. Casado la ponía. Ha golpeado en un futbolista de Zaragoza. Vallejo evita que salga. Se la entrega directamente a Jorge Casado. Y este se equivoca. Se la dio a Eric Morán. Juega Ángel. Ángel buscando la carrera de Diamancá. Le persigue Lolo Pavón. Se marcha a Diamancá. Hay peligro. El Senegalés toca atrás. Puede disparar. Balón para Ortuño. Gol. Gol. Del Real Zaragoza. El segundo de la tarde para Alfredo Ortuño. El delantero centro del conjunto Maño. Justo antes de llegar al descanso. El 2 a 0 para los hombres de Ranko Popovich. La alegría en la afición Maña. Porque ven la victoria algo más cerca. Y lo necesita el equipo Maño. Después de tres partidos sin ganar. Premio para Ortuño. Para la enorme primera parte que está realizando. Lo que está complicando la vida. Él solo. Pues al sistema defensivo de la Conferradina. Y la verdad es que se remata a Ortuño. Pero qué tranquilidad tiene. Creo que es Dorca ahí. Para dar este pase. Lo normal aquí es tirar. Y cómo ve Dorca este pase. Y se lo acaba poniendo. Pero fantástica la llegada de Diamancá. Qué importante es este futbolista para el Zaragoza. Por el terreno que abarca. Por la capacidad que tiene para cortar. Para ayudar en defensa. Y después tener estas segundas llegadas. O la potencia para irse por fuera en este caso. La verdad es que es un futbolista fundamental. Y que el Zaragoza lo ha echado mucho en falta. Cuando ha estado fuera. Recordemos que ha estado dos partidos fuera por lesión. Pape Diamancá. Y cómo le ganó la acción a Lolo Pavón. Ahí en la parte izquierda. En la derecha de ataque del Real Zaragoza. Y después el envío de Dorca. Y el remate complicadísimo de Alfredo Ortuño. Que pudo meter el pie ahí en última distancia. Para conseguir el 2 a 0. Sí, pero qué tranquilidad tiene Dorca ahí. Para poner ese balón a Ortuño. Lo normal. El 90% de los futbolistas ahí. Controlan y tiran rápido. Y él ha visto cómo estaba perfectamente colocado Ortuño. Se ha ido el pase un poco alejado. Pero al final Ortuño consigue poner la punta de la bota. Y a gol. Se ha merecido este gol. Porque está realizando los primeros 45 minutos fantásticos Ortuño. Haciéndolo prácticamente todo bien. Incluso también ayudando en defensa. Y la verdad es que se ha merecido irse al descanso con ese gol. Y la deportiva de Boz Ferradina. Que puede estar viendo cómo se acaba. Su buena racha de resultados. Recordemos que llevaba 7 encuentros sin perder. 3 victorias, 4 empates. La última derrota el 3 de octubre. Y es posible que llegue una nueva aquí en la Romareda. De momento pierde por 2 a 0. Estamos a punto de llegar al descanso. Cuando ha habido cartulina amarilla para Álvaro Antón. El futbolista de la Ponferradina. En este minuto 44. Lógicamente los de Manolo Díaz. Intentarán la remontada en la segunda parte. Y se va a poner un partido todavía más bonito. De lo que hemos visto en los primeros 45 minutos. Se han sido preciosos. Juega por la derecha Isaac. Isaac ha podido meter el centro. Tocó, sin embargo, casado. La pelota de Ortuña atrás. El disparo de Dorca. Se marcha a la izquierda de la portería que defiende Roberto Santamaría. Pero otra vez llegaba con posibilidad de remate. Esta vez algo más forzado. La verdad es que lo mejor que le puede pasar a la Ponferradina ahora es que se acabe el partido. Ya le ha sobrado ese segundo gol. Le pone el partido muy, muy, muy cuesta arriba. Yo creo que la Ponferradina se está equivocando en intentar jugar tanto por el centro. Su habilidad, precisamente, uno de sus fuertes es la capacidad que tiene del borde por fuera. De llegar a la banda, al fondo, para poder centrar balones peligrosos. Luego tiene dos futbolistas que van muy bien por arriba. Y que aprovechan muy bien cualquier espacio que puedan tener para rematar. Como son Yuri y Berrocal. Pero, en cambio, se está intentando y perdiendo demasiados balones en pases interiores. En un lugar donde el Zaragoza, además, tiene superioridad numérica. Y, incluso, también física. Pues, por la capacidad defensiva que tienen los jugadores que están de tanto Dorca como Diamancá. O Eric Morán, perdón. Y ahí se está equivocando. Está perdiendo demasiados balones y el Zaragoza lo está aprovechando. Acaba la primera parte. Así lo decreta Arcediano Monescillos. Es el árbitro del encuentro. Se acaba con la victoria parcial del Real Zaragoza. 2-0 para los hombres de Ranko Popovich. Vemos a los futbolistas ya preparados para comenzar la segunda mitad. Con Alfredo Artuño, el autor del segundo gol. En el equipo local. Ahí está Jonathan Ruiz. Uno de los futbolistas en el centro del campo. De la Ponferradina. Va a arrancar el partido. Lo hace ya en la Romareda en Zaragoza. Con 2-0 para el equipo local. De momento, moviendo en defensa. Ha tocado en el centro del campo. Juega Ortuño. Ortuño hacia la izquierda. Aunque va a llegar sin problemas. Adán Gurdiel, el lateral de la Ponfe. Juega a Corán. A Corán tocando para Jesús Berrocal. Berrocal se apoyaba en Adán Gurdiel. No pudo llegar, sin embargo, lateral derecho. La pelota en saque de banda para el Zaragoza. De momento no se ha producido ningún cambio que veamos en ninguno de los dos equipos. Aunque, como decíamos, Manolo Díaz tendrá que mover el banquillo. Si quiere cambiar lo que se está viendo sobre el césped. Al menos lo que vimos en los primeros 45 minutos. Trata de llevarse la Diamancá. Gran partido lo que está realizando el senegalés. Ahí falta. Y está pidiendo el cambio, parece, Diamancá. Algo muscular. Sí, un contratiempo importante. Para los hombres de Ranko Popovich. Porque ha ido al suelo el gesto clarísimo de Diamancá. Sí, ahí en el choque está en la pelea. Al arrancar. Ahí. Bueno, no se ha visto el gesto, pero ha sido clarísimo hacia el banquillo pidiendo el cambio. Recordemos que volvía después de una lesión. Va a pedir a Diamancá. Y sería una baja importante para los hombres de Ranko Popovich. Sigue sobre el césped. El ex del Leganés, del Rayo Vallecano. Ya se levanta después de ser atendido. Y vamos a ver si continúa sobre el césped. Pero parece complicado por los gestos del futbolista. Pues la peor de las noticias. No solo por el partido de hoy, que está haciendo un grandísimo partido. Sino por, en el caso de una lesión, lo que es un jugador fundamental para el Zaragoza. Por todo lo que le aporta. Tanto a nivel defensivo, por presencia, por capacidad de abarcar campo. Como además luego a nivel ofensivo, pues esa capacidad de irse en el uno contra uno, por fuerza, por potencia. Que ha sido clave, por ejemplo, en el segundo gol. Es una baja importante para el Zaragoza. Pues se marcha efectivamente el va a pedir a Diamancá. Y entra en su lugar Sergio Rico. Con el número 32 se confirma, por tanto, la lesión del jugador senegalés. Vamos a ver si no es algo grave. Porque otra ausencia supondría algún problema en el centro del campo para el equipo Maño. Aunque tiene recambios, evidentemente. Pero después de lo que hemos visto durante la temporada y en estos primeros 45 minutos... La verdad es que el rendimiento de Diamancá es buenísimo para el equipo. Y ha entrado, como decíamos, Sergio Gil, que es un chaval de 19 años. De la cantera. Sí, se coloca en el mismo sitio que estaba Diamancá. Sí, es otro pivote. Y va a jugar en el centro del campo junto a Dorca. Por delante de Eric Morán. Sí, se colocan en triángulo. En el que Eric Morán es el vértice inferior, más cercano a los centrales. Y Dorca y Diamancá estaban por delante. Y en la parte derecha es donde se ha colocado Sergio. Sí, en ese 4-1, 4-1, que dibujábamos al principio del partido. El balón enviado por este hombre, Alhámbaro. A saque de banda para el Real Zaragoza. Se ha quedado un poquito frío el público de la Romareda. Después de la lesión de Pape Diamancá. Una lesión muscular. Cuidado porque sale en contraataque ahora la Deportiva. Trata de hacerlo el canario a Corán. Buscando a Jesús Berrocal. Se anticipó, sin embargo, Dorca. Está jugando Vallejo. Vallejo se la entrega a Isaac. Isaac directamente. Vamos a ver. Puede llegar Ángel. Lo hace. Salvó el balón. Toca Melero atrás. De nuevo para Jonathan Ruiz. Jugando entre líneas. El paso hacia la derecha para que llegue Adán Gurdiel del lateral. Ahí está el joven de León. Adán Gurdiel no ha podido marcharse de Pedro. Recupera al Zaragoza, por tanto. Aplausos desde la grada. Para el partido también de Pedro. Está realizando un encuentro muy interesante. Ha cortado ahora Lolo Pavón. Pavón buscando en la izquierda la caída de Yuri. El capitán del equipo, Yuri de Sousa. Ha tocado atrás para Jonathan Ruiz. Este en la derecha. Con Adán Gurdiel que se apoya en uno de los centrales. En Alhámbaro. Balón para Melero. El madrileño. Hombre que se formó en la cantera del Real Madrid. Allí coincidió con el que es ahora su técnico. Con Manolo Díaz. Ha tocado a Corán. La pelea de Jesús Berrocal se la entrega atrás Cabrera. A Bono. Y el marroquí la impulsa arriba. Se la queda de nuevo Berrocal. Berrocal a la derecha. Para Corán. Trata de marcharse el Canario. Está encerrado entre dos hombres. Tocó Diego Rico. Se la quedó finalmente Dorca. Trata de progresar Dorca. Juega Sergio Gil. Este para Ortuño. En la derecha está completamente solo Isaac. Ha recibido el lateral. Entrega el pase para Ángel. Por el suelo. Aunque llegó antes Jorge Casado para enviar la saque de esquina. Se equivoca aquí Isaac al intentar hacer un pase de primera. Porque estaba demasiado separado de Casado. Aquí hubiese sido más adecuado controlar y encarar para poder dividir al lateral. Con este pase le ha dado la posibilidad a Casado de llegar al corte. Pero una muy buena combinación de la salida del Zaragoza. A pesar de que se oían pitos por estar en esa posición de retrasada. Pero en el momento en el que ha recuperado el balón. Pues ha salido con muchísimo criterio y muy rápido hacia adelante. Va a golpear Pedro. Como siempre el encargado de lanzar la asfalta. Lo saque de esquina. Ha sacado con la cabeza Jesús Berrocal. De nuevo hacia la parte derecha donde estaba Pedro. Pero no pudo alcanzar la pelota. El alicantino. El ex del Córdoba. Sacará la deportiva Ponferradina. Lo va a hacer Jorge Casado. Se cumple minutos seis de la segunda parte. Jorge Casado arriba. Buscando a Berrocal. Ha tocado con la cabeza. No pudo conectar sin embargo con Yuri. Vemos a Ranko Popovich. El técnico serbio. Que protestaba la decisión arbitral. Porque le daban el balón al equipo visitante. Pelota arriba. Buscando a Corán. Llegaba el tíner feño. Aunque vamos a ver. Hay una infracción. Oposición antireglamentaria quizá. De Corán quizá falta. Venía así. Pone el cuerpo un poco. Cuando está saltando Cabrera. Le pone el cuerpo lo justo para desequilibrarlo. Y pita falta. La infracción por tanto de a Corán Barrera. Con mucha tranquilidad Bono. Jugando para Leandro Cabrera. Ganando metros el uruguayo. Le apoya por la izquierda Diego Rico. Hacia Alba la pelota. Tiene a su lado a Pedro. Juega el alicantino. Pedro levanta la cabeza. El pase para la carrera de Sergio Gil. Que no pudo llegar. El público en cualquier caso. Aplaude. Esa última acción entre Pedro y Sergio Gil. El chaval de la cantera. 19 años. Con qué facilidad llega el Zaragoza a estas zonas del terreno del juego. Con el balón bien controlado. Con el balón sacándolo con criterio. No así la ponferradina que le cuesta muchísimo y tiene que triangular muy bien para llegar a zona de tres cuartos o zona de poder dar pases de gol. Tiene que quedarse con rechaces. Tiene que quedarse. Pero de momento el Zaragoza está teniendo mucho más fácil llegar a zonas de remate. Buen balón Jesús Berrocal intenta darse la vuelta. El disparo del futbolista de la ponferradina se marchó fuera. Pero bueno por lo menos tuvo una ocasión el equipo de Manolo Díaz en este arranque de la segunda mitad. Parece que sí ha cambiado algo la actitud del equipo. Más dispuesto a ir hacia arriba. A atacar la portería que defiende el marroquí Bono. Y lo hemos visto en esa última jugada. Recibiendo de espalda a Jesús Berrocal. Era complicadísimo girarse. Lo intentó pero no le salió bien. Sí, estaba bien posicionado Vallejo. Con una indisposición de cortar cualquier posición de tiro que fuera portería. Era una ocasión de gol de Berrocal pero la verdad es que a nivel defensivo el Zaragoza está realizando un buen partido. Muy consistente, muy seguro, no cometiendo errores y dando criterio a la salida de balón. La verdad es que está siendo un partido muy completo de los jugadores de la línea defensiva del Zaragoza. La falta sobre Jorge Melero. Ha sacado ya la deportiva. Balón a la izquierda para Yuri. El envío no es bueno para Jesús Berrocal. Toca Bono con su pierna izquierda. Lo hizo mal. Ahora pide disculpas por ese despeje. Que se marchó directamente a saque de banda para el rival. Ahí vemos al futbolista de 24 años. Yacine Bunú. Más conocido como Bono. El balón que saca Eric Moran. Se la queda sin embargo Jonathan Ruiz. Puede golpear. Yuri. Gol. Pero ahí fuera de juego. El tanto de Yuri anulado por posición antirreglamentaria del futbolista brasileño. De la deportiva Ponferradina. Así lo marcó este hombre. El asistente del árbitro de Arcediano Monestillo. Y ahí lo vemos. Está ligeramente adelantado. Sí, por poco. Pero acierta. Acierta el asistente. Marcaba Yuri su noveno tanto. En lo que llevamos de liga adelante 2015-2016. Pero anulado por posición antirreglamentaria. De cualquier forma lo decíamos. La actitud en el equipo de Manolo Díaz era bien distinta en este arranque de la segunda mitad. Y lo está demostrando con dos acercamientos peligrosos. El primero de Berrocal. El segundo de Yuri. Que terminó en el fondo de las mallas. Aunque anulado por fuera de juego. Continúa la carga. El envío de nuevo para Yuri. Va a cortar. En primera distancia. Isaac juega Yuri. En la frontal para Berrocal. Le devolvía la pelota al brasileño. Aunque se marcha por línea de fondo. Bueno, pedíamos un cambio en el equipo de Manolo Díaz. Y ha llegado sin ninguna sustitución sobre el campo. Eso también tiene mucho mérito. Porque, bueno, al final se trata muchas veces de actitud, ¿no? Sí, bueno, actitud. No porque sea mala antes, ¿no? Sino que a lo mejor se estaba tomando una serie de decisiones. O encarando el partido de una manera que no estaba siendo efectiva. Y no conseguían hacerle daño de ninguna manera al Zaragoza. Al final, la confederadina crece mucho cuando lleva a una banda. Cuando consigue sacar centros. Y ahí Yuri y Berrocal son jugadores con la capacidad de hacer daño siempre. Pero, bueno, cuando están jugando en esta zona, la confederadina siempre crea peligro. Ahí está de nuevo el envío de Jorge Casado. Y hay falta. A favor del equipo Maño de Jesús Berrocal. Se fue al suelo Diego Rico. Empujado, yo creo que por el delantero de la Deportiva. Ahora va a interesarse por su estado el colegiado arcediano Monestillo. Vemos la jugada repetida. Sí, empujón claro. Es peligroso porque ahí puede chocar contra Monu y hacerse daño. Es una acción peligrosa. Bueno, el primer cambio en la Deportiva de Manolo Díaz se retira, en este caso, el propio Jesús Berrocal. Y entra Luka Djordjevic. Con el número 19, el autor del gol de la última jornada que le dio la victoria a su equipo frente al Leganés. En este caso no ha suplido a Yuri, sino a Berrocal. El esquema es prácticamente el mismo. Otro hombre ofensivo. Djordjevic. Juega precisamente. Aunque fuera de juego. Muy bien, Cabrera. Fuera de juego de Luka Djordjevic. Bueno, quizá ahora la diferencia mejor que hay con Djordjevic es a ver cómo se coloca. Muy bien, aquí Cabrera como se para. Como tiene tranquilidad de saber que a partir de ese momento se debe parar porque ya está... Se ha metido en fuera de juego Djordjevic y es una muy buena acción defensiva después de un robo peligroso de la Ponferradina y que podía ser dañino para Bono, ¿no? Pero vamos a ver cómo se coloca Djordjevic. Si está un poco por atrás de Yuri o a la misma altura. Eso también indicaría cuál es la intención de la Ponferradina, ¿no? De ir más arriba, de lanzar más centros. Que aunque Berrocal también es un jugador que consigue hacerse espacios y rematar, pero hoy lo ha tenido muy complicado. Hoy la manera de jugar de la Ponferradina no le ha ayudado en nada y prácticamente no ha tenido ninguna oportunidad de entrar en juego. El balón que no pudo llegar Ángel en la parte derecha. Ahí tenemos a Jorge Casado, lateral izquierdo de la Ponferradina. Y Luka Djordjevic, el hombre que ha ingresado en el terreno de juego. Un futbolista de 21 años, Montenegrino, cedido aquí por el Zenit de San Petersburgo ruso. Internacional sub-21 por su país e incluso ha llegado a debutar en la absoluta. Llegó al Zenit en 2012 y ha tenido un par de sesiones. Esta es la tercera. Cuidado la pelota precisamente para Djordjevic. Puede marcar Djordjevic. Qué buena salida de Bono que ha evitado el primer tanto de la Ponferradina. La tuvo el equipo de Manolo Díaz y ya son tres en estos 13 minutos de la segunda mitad. Con gran salida de Bono. Qué bien achicado y a Djordjevic yo creo que se le ha quedado el balón en una posición en la que no tenía una buena salida para regatear, para hacer uno contra uno, ni para poder definir. Y al final se ha encontrado el portero. El disparo de Jorge Melero golpeó en un futbolista de su equipo. Por tanto, saque de puerta. El público silbando en la grada de la Roma Areda. Ahora el que está dominando el partido es el equipo de Manolo Díaz. La última acción peligrosa en las botas de Luka Djordjevic. Precisamente del hombre del que estaba hablando con esas sesiones por parte del Zenit. En la Sampdoria también en el tuente holandés. Y ahora aquí en el equipo de la Ponferradina es Álvaro Antón. Se ha marchado bien. De Sergio Gil continúa Antón. Tiene por la izquierda a Jorge Casado. También a Yuri. La pelota para Brasileño. Ha llegado antes Isaac. Se queja ahí. El delantero centro de la deportiva va a sacar Isaac Carcelén. Hombre formado en la cantera del Betis. Juega Isaac. Tocando en corto para Ángel. Se ha filiado con la pelota. La pierde Álvaro Antón. No puede hacerse con ella. Aunque es balón en saque de banda para el equipo visitante. Ortuño de espaldas. Puede ganarla Casado. Lo hace. Se la queda Álvaro Antón. Buscaba a Djordjevic. Se anticipó Isaac. Y hay un run run en la grada. Sí. Puso que su equipo va ganando 2-0. Sí, pero porque están empezando a ver a Ponferradina pisar en zonas del campo que en la primera parte no las ha pisado prácticamente, ¿no? Con posesiones largas. Y aquí pues está viendo que su equipo está replegado y está teniendo problemas para sacar el balón. Mala noticia para Zaragoza es que estamos empezando a oír hablar mucho de Álvaro Antón. No todavía tanto de Acorán, pero sí lo rápido que vuelve el balón. Una vez roba el Zaragoza, enseguida se vuelve a recuperar en la Ponferradina y sobre todo la zona del campo en la que se está jugando. Eso es peligroso porque eso es la gran ventaja que ha tenido Zaragoza en la primera parte, que se ha jugado en la zona que ellos querían. Ahora mismo es la Ponferradina la que decide dónde tocar y aquí a altura coloca a sus jugadores. Y bueno, pues también esto es Zaragoza, ¿no? El nivel de exigencia es muy alto siempre, tradicionalmente, tanto en ir adelante como en primera como toda la vida. Es un estadio en el que se está ganando 2-0 en casa, que está haciendo una primera parte fantástica de su equipo. Y a la mínima que no hacen las cosas como les gusta, pues la afición se queja. Es una afición, te diría, de las más exigentes que hay en el fútbol español. Así lo está demostrando con esa reacción en el arranque de la segunda mitad. No le está gustando mucho el juego de su equipo, pero está ganando 2-0. Venía de tres partidos sin conseguir la victoria y eso también hay que aplaudirlo y considerarlo. Hay falta ahora en ataque de este hombre de Alfredo Ortuño, uno de los goleadores en el día de hoy. En ese minuto 42 hizo el segundo tanto para su equipo. Y se ha cumplido ya el primer cuarto de hora de la segunda mitad. Pondemos ahí. Sí, por muy poco, pero estaba... Si no era falta, si no lo que señaló fue fuera de juego. Parece que estamos viendo el partido. Cuidado porque la pelota es para Ortuño, tiene que salir Roberto Santamaría sin problemas, decías David. Sí, te decía que parece que estamos viendo el partido de la primera parte, pero con las camisetas cambiadas de posición, de lado del campo. Ahora mismo no estamos viendo los tres jugadores de arriba del Zaragoza, como no veíamos a los de la Ponferradina, no veíamos a Corán, no veíamos a Yuri ni Álvaro Antón en la primera parte, y ahora es los tres de arriba del Zaragoza que prácticamente no los nombramos. Estamos muy pendientes de lo que pasa cerca de los defensas del Zaragoza y de ahí esa intranquilidad que se respira en la normalidad. Ahora trata de salir el equipo maño, la pelota arriba, buscando la carrera de Pedro, va a llegar antes Roberto Santamaría, el guardameta Navarro de la Deportiva. Juega en corto para Lámbaro, este hacia la derecha, se incorpora Dan Gurdiel, un hombre que renovó hasta 2018. 18, recuerden, después de ser apartado del equipo, saque de banda para Zaragoza. Vemos la presión, el enfado también de Luka Djordjevic. Sí, es que ahí se equivoca, yo creo que el último en tocar es Diego. Va a ser precisamente Diego Rico, que la ponga de nuevo en movimiento, el cabezazo atrás, llega Eric Morán, futbolista de la cantera del Atlético de Bilbao, la va a perder, no, finalmente la recupera, ha tocado hacia la derecha para Pedro. Pedro tiene la banda, Ángel trata de buscar el centro ahora, Ángel se encuentra con Jonathan Ruiz, y ahí falta. Dice Jonathan Ruiz que es el que estaba acercándose hacia su posición, que no fue a buscarle, pero el árbitro estaba muy cerca y entendió que hubo falta. Una ligera carga ahí, quizá, con el hombro de Jonathan Ruiz. Sí, bueno, hace una pequeña basculación, sí que es verdad que al final, él dice que no se mueve, pero un poquito sí que se mueve, ¿no? Quizá no es suficiente para provocar la caída, pero bueno, este tipo de acciones casi siempre el árbitro acaba pitándote falta en contra. Como ha cambiado el partido en la segunda mitad, ahora el dominio es de la deportiva Ponferradina, pero en cualquier ataque el Zaragoza puede hacer el tercero, lo va a intentar en este saque de falta, el envío de Pedro, buscando el cabezazo de Cabrera, se marcha a la derecha de la portería de Roberto Santamaría, y tenemos al defensa uruguayo, esta vez sí consiguió impactar con algo más de claridad. Superior por arriba durante todo el partido a nivel ofensivo el Zaragoza, y en ningún momento los jugadores de la Ponferradina han sido capaces de demostrar autoridad en las acciones a balón parado. Prácticamente siempre el Zaragoza ha tenido disposición de remate y ha podido llegar a un gol más incluso en algún tipo de estas acciones. La pelota de Diego Rico, perdón, no pudo marcharse por el lado izquierdo, en esa pugna con este hombre con Acorán, sacará a Dan Gurdiel, buscando arriba a Georgievich. Para el canario, Acorán, ahí con dos hombres del Zaragoza le arrebatan la pelota, se la quedaba Diego Rico, qué buena la jugada de Ortuño, se la lleva delantero al centro, está mirando la posición de Ángel, el balón de Ortuño, buscaba atrás a la incorporación de Sergio Gil, no llegó la pelota al joven de la cantera, pero la intención, como siempre de Ortuño, era fantástica porque venía de cara para golpear la pelota. Sí, ahí se equivoca en hacer ese control, en el momento en que le queda el balón, que le han puesto en profundidad, la situación de Ángel era muy ventajosa, ya después del control se ha roto la línea de pase y ya ha tenido que buscar a Sergio atrás. De nuevo Ortuño dentro del área, con lo pavón, el disparo de Ortuño con la izquierda, se marcha ligeramente, desviado, otra ocasión para Zaragoza, como decíamos, había dominado durante los 20 primeros minutos la deportiva en la segunda mitad, sin embargo el Zaragoza tiene muchísima calidad arriba, lo está demostrando con estas salidas, y cuando recibe la pelota a Ortuño y puede encarar a Lolo Pavón, a Alhámbaro puede quedar mucho peligro. Rondando el tercero también del equipo Maño, recuerden, gol anulado, en nuestra opinión, de forma correcta a Yuri, en el 10 de la segunda mitad, y ocasiones para Berrocal, para Djordjevic, la verdad es que ha tenido ciertas opciones de recortar la diferencia el equipo de Manolo Díaz. Le quedan 25 minutos al encuentro, Sergio Gil, tocando para Pedro, ahora se equivoca, recupera Melero, buen pase para Jonathan Ruiz, la pierde era Corán, el que corría, ahí vemos al tinerfeño, juega Álvaro Antón, perseguido por Isaac, tocando atrás Jonathan Ruiz, este para Lámbaro, y cesión para Santa María, envía para la cabeza de Acorán, la saca Cabrera, toca Eric Morán, la pelota para Sergio Gil, ha visto bien en la derecha, Alfredo Ortuño de nuevo creando peligro, va a encarar a Lolo Pavón, Alfredo Ortuño, de nuevo la jugada anterior, el disparo con la izquierda, ahora repelido en el cuerpo de Alhámbaro, continúa la pelota en la posición del Zaragoza, es Ángel, Ángel espera la llegada de Isaac, pero el balón no fue bueno, protege con el cuerpo, el defensor, Jorge Casado, y ahí saque de puerta para la deportiva Ponferradina. Era una buena acción, elige mal Ángel la manera de ejecutarlo, ahí lo que tiene que hacer es, justo no separarse, sino acercarse hacia el lateral, en cuanto se hubiese acercado a la posición de su defensor, el hecho de la llegada de Isaac lo hubiese dado con un pequeño toque, y por lo que se ha dado toda la ventaja del mundo, pero ahí no elige bien y no hace una ocasión clara. Y hay cambio en la Ponferradina, se retira Álvaro Antón y entra David Callado, en el número 18 el futbolista portugués, ese es el cambio que ha introducido Manolo Díaz, y es el segundo ya en lo que llevamos de encuentro, el primero fue Giorgiovic por Jesús Berrocal. Callado, por cierto, que lleva dos tantos en lo que llevamos de temporada, fue de los últimos en llegar, si no recuerdo mal, a la Ponferradina, este portugués que nació en Luxemburgo hace 28 años, en la temporada pasada estuvo jugando en Ucrania, en el Metalist. También ha jugado en Polonia, en Chipre, en Bulgaria, y en su país en el Vitoria de Guimaraes. David Callado. Juega Melero. Melero con Giorgiovic, le quitan la pelota de Sergio Gil, interviene Dorcas jugando atrás para Leandro Cabra, le levanta la cabeza al uruguayo, gana metros, la metida por la izquierda para Diego Rico, ha cortado a Corán, a Corán buscando el centro a Jorge Melero, abre la derecha para Giorgiovic, la pide ya Yuri en el punto de penalti, la pelota que toca Jesús Vallejo, aunque se la entrega a Jorge Melero, continúa el peligro, ahora sí tapó bien el hueco. El central cedido por el Real Madrid en el Real Zaragoza, Jesús Vallejo, Ortuño de espaldas, para Sergio Gil, el pelotazo hacia la derecha, para que llegue Ángel, va a controlar Ángel, la pincha, Ángel está doblando Isaac, el balón para el lateral, puede llegar antes Jorge Casado, al suelo el madrileño, y la pelota, vamos a ver a quién se la conceden, porque hay protestas desde la grada, por tanto, parece que es para la ponferradina. Vaya control que ha hecho Ángel aquí, es muy complicado, porque viene muy arriba, además que hacia afuera, fantástico. Luego vuelve a cometer el mismo error, separarse del lateral en lugar de ir a buscarlo. Ahí, si él lo va a buscar y cuando aparece Isaac, descarga rápido por fuera, se va con toda la ventaja. Si lo está haciendo un pase interior, separado del lateral, lo que está haciendo es darle la oportunidad a Casado a Llego. Cuidado porque se marcha Callado por la parte izquierda, Callado recorta de nuevo, otro recorte más, el pase no es bueno, porque es demasiado pasado, aunque llegó George Viz dentro del área, el balón que no llega a Yuri, porque lo atrapa Bono, en el primer palo, muy seguro durante todo el partido, Yassin Bonou, el guardameta marroquí, ahí vemos la buena jugada de David Callado, por ese lado izquierdo, con dos recortes consecutivos sobre Isaac. George Viz, es un toque de primeras, de muchísima calidad, de gran detalle, como toca en una posición un poco natural para la pierna, pero como le deja el balón a Coral, fantástico. Un gran toque. Estamos viendo, la verdad, que está partido bonito, hay distintas fases del mismo, ahora mismo estamos viendo como el Zaragoza se estaba empezando a quitar esa presión, como empezaba a crear peligro. Y cuidado porque Ortuño de nuevo tiene la pelota dentro del área, emparejado con Lolo Paola, pone para Ángel, puede disparar, ha evitado el tanto el defensa de la ponferradina, Jorge Casado, porque iba hacia adentro, ese envío de Ángel de primera hasta el centro de Ortuño, ahora la contra de la deportiva es callado, le roban la pelota, es Eric Morán, Eric Morán jugando para Dorca, levanta la cabeza para el desmarque de Ortuño, sin embargo prefiere conservar la pelota, y juega atrás para Cabrera, como dice nuestro comentarista David Belenguer, el partido está precioso en la Romareda, porque en cualquier momento puede marcar uno de los dos equipos, lógicamente el tercero de Zaragoza pondría la sentencia al encuentro, pero el equipo de Manolo Díaz está también buscando la portería contraria, a punto de marcar el primero, y haría mucho más difícil el partido, ya que hasta el final, para el Zaragoza, cambio, se retira Jonathan Ruiz, ha entrado Bulnet Basa, un ex jugador del Zaragoza, que se lleva por cierto a la ovación del público, buen detalle aquí de los aficionados del Zaragoza. Sí, es que hizo un muy buen año Basa el año pasado, con momentos complicados para el club, y lo hizo y dejó muy buen recuerdo, y ahí se lo han reconocido su antigua afición. Ángel, la pelota atrás de Isaac con algún problema, porque estaba en la presión, Giorgiovi se equivoca a Bono, el primer error del partido, yo creo, del guardameta marroquí, juega el Montenegrino, Giorgiovi tocando para Callado, Callado la va a poner el portugués, el balón rechazado para Jorge Casado, dentro del área, a Corán la buscaba, se la va a quedar Yuri, controla con el pecho, el disparo de primeras con la pierna izquierda, y ahora sí sale Bono, se le escapa, puede marcar a Corán, al exterior de la red del tinerfeño, qué ocasión para la Ponferradina, ha tenido muchas en esta segunda parte, no ha conseguido marcar ninguna, solo aquella del gol en fuera del juego de Yuri, pero esta ha sido clarísima para a Corán Barrera, ahí lo tienen, Yuri se la acomoda con el pecho, golpea el error de nuevo en la salida, porque se le escapa, y el disparo de a Corán, al exterior de la red. Sí, yo creo que tropeza con Vallejo, y desestabiliza a Bono cuando está a punto de recibir, pero independientemente de eso, que sí que es verdad que choca con su compañero, pues un portero tiene que transmitir esa seguridad, que ahora Bono no lo ha hecho, y así lo reconoce él, lo que hace es levantar la mano, pedir perdón, y centrarse en lo que tiene que hacer. La verdad es que toda la consistencia que está demostrando el Zaragoza, y a nivel defensivo, ahora está sufriendo por esos dos errores consecutivos, y está haciendo crecer a la Ponferradina. De nuevo la pelota para Corán, ahora no pudo llegar al balón, se lo queda Sergio Gil, le metió el cuerpo Jorge Melero, ahí tirando de Max Experiencia, juega Callado de nuevo, que bien se marcha el portugués, la puede poner con la izquierda, Callado, ha tenido que intervenir con la cabeza, Jesús Vallejo la envía a saque de esquina, y hay amarilla para Isaac, por la falta sobre Melero, dejó ley de la ventaja al árbitro, y después le amonestó a Isaac Carcelén, en el 28 de la segunda parte, uu, entrada fea, yo aquí en estas acciones, en las que aunque el balón llegue a tu propio compañero, la verdad es que es más ventaja esa falta, que el seguir la jugada, independientemente de que se pueda dejar seguido, porque tiene esa balón en posesión, pero una falta en esa posición, es más peligrosa que dejar seguir la jugada. Va a ponerla de esquina, Jorge Casado, el balón de Melero, golpeo desde la frontal del área, se marchó muy desviado en esta ocasión, pero sigue acercándose el equipo de Manolo Díaz, que se ha merecido marcar algún gol, desde luego en esta segunda mitad, ha tenido ocasiones clarísimas, y como decíamos, incluso aquel gol anulado, por muy poquito estaba fuera de juego Yuri, el brasileño buscando su noveno gol en liga, lleva 8, Ortuño por cierto en el Zaragoza, ha marcado hoy su quinto tanto, buscaba precisamente la pelota, Ortuño se la quedó Bassa, juega atrás, Lolo Pavón, se la queda callado, de nuevo Pavón para su compañero en la zaga, Alámbaro en la presión, Pedro, pelota atrás, la sesión para Santa María, tiene que salir de su área, golpea hacia la parte izquierda, allí Yuri, se la entrega al portugués callado, peleando con Vallejo, con muchísima tranquilidad el chaval, aunque la pelota va a ser para la ponferradina, la reclamaba el capitán de Zaragoza, también del público, se despeja Vallejo, pero acaba rebotando en la rodilla, a sacar Jorge Casado, recuerden que esto es como si fuera un córner, suben los centrales también a rematar, en este caso Lolo Pavón, ahí está Casado, la pone, en la frontera era pequeña, lo puede rematar Yuri, pues muy poquito, a la media vuelta, el intento brasileño, y la pelota finalmente para Bono, ahora se tiró al suelo para que no se le escapara, para que no ocurriera lo que en la jugada anterior, donde pudo marcar, lo tuvo todo a favor a Corán Barrera. Un peligro siempre, cuando en un saque de banda, o en una acción de balón parado, el balón bota en el área, es una de las normas del ABC defensivo, el balón no puede botar en tu área, siempre es peligroso, lo que puede pasar después de un bote, hay que atacar antes, y ahora mismo, a nivel de defender, está sufriendo el Zaragoza, no en cuanto a ocasiones clarísimas de gol, pero sí que la situación, o el dominio del balón, o lo que se está pasando del juego, ahora mismo lo tiene la ponferradina, está consiguiendo que los jugadores de fuera sean protagonistas, no ha perdido potencial por la izquierda con Callado, respecto a Antón, que estaba realizando, estaba siendo quizá el mejor de su equipo, lástima que creo que ha tenido algunas molestias, y lo ha tenido que cambiar, pero ahora mismo la ponferradina está poniendo toda la carne en asador, sabe que tiene que marcar rápido para poder remontar, y el Zaragoza toca aguantar, cuando no puedes jugar bien a fútbol, cuando no te salen las cosas, y estás así, te toca aguantar, achicar agua como puedas, y que no te venda a ninguno. Va la carga de nuevo la ponferradina, el toque finalmente, no pudo llegar a rematar Lolo Pabón, que había subido de nuevo en este lanzamiento de falta, pero ahí saque de esquina, ahí dándose ánimo los futbolistas del Zaragoza, porque lo están pasando mal en estos minutos, no para de atacar el equipo de Manolo Díaz, vemos a Isaac, ya con cartulina amarilla, al igual que Albert Dorca en el Zaragoza, también la tenía Álvaro Antón, ya sustituido en la ponferradina, saca ahora Alfredo Ortuño, en tareas defensivas, el disparo, se marcha arriba, de la ponferradina, este hombre de Alámbaro, central de 30 años, aquí vemos de nuevo la jugada, salió despedida, y el remate tampoco fue bueno en este caso. Muy difícil, muy difícil, porque además el balón se le iba acercando hacia la pierna izquierda, y era muy complicado bajar ese balón, y quizá cuando ya se está tan difícil, lo mejor en este tipo de acciones es que no haya contra, acabar la jugada, y que dé tiempo a tu equipo a provocarse. Amarilla para Bono, por perder tiempo, veamos la sonrisa en el banquillo, de Ranko Popovich, puede ver cómo se acaba la mala racha de resultados, lleva tres partidos sin ganar el Zaragoza, está a punto de conseguir la victoria, aunque todavía quedan 13 minutos más la prolongación, Bono con problemas con el pie, la pelea Bassa, la gana por arriba de nuevo Cabrera, Sergio Gil ha puesto bien el cuerpo, ante Bassa, se la lleva al Zaragoza, es Ángel, Ángel tiene tiempo de darse la vuelta, llega la presión Bassa, el balón arriba para Ortuño, se anticipó Pavón, aunque se la entregó directamente a Pedro, este la regala para Casado, y juega al Zaragoza, Vallejo, buena apertura hacia la zona izquierda, para Diego Rico, Diego Rico ha visto el desmarque, de Pedro, tuvo que salir a cortar a Lámbaro, y saque de esquina para el equipo Maño, que gran partido está realizando a Lámbaro, de los más destacados sin duda, en su equipo, muy sólido durante todo el encuentro central, ocho córneres para Zaragoza, cuatro para la Ponferradina, y el encargado de ejecutarlo, como siempre, Pedro Antonio Sánchez, el ex del Córdoba, la pone Pedro al primer palo, ha tenido que saltar Georgevich, Sergio Gil, no ha podido rematar, en la frontal del área, se la entrega a Ortuño, Ortuño, la presión de Casado, se la queda Bassa, y la envía Saki de banda para el Zaragoza, y le tienen al ex del equipo Maño, va a sacar Isaac, se ofrece Ángel, se la lleva con calidad, trata de hacerse un autopase, ante Casado, se la lleva Ángel, Ángel, encarada de nuevo al lateral, se marcha Ángel, qué calidad tienen los dos futbolistas, tanto Ángel como Pedro, se marcha ahora Isaac, línea de fondo, la pone atrás, no llega el remate de Ortuño, la sacó de nuevo, quién si no, a Lámbaro, Diego Rico en la frontal, Rico, buscaba un compañero, pero no se entendió con Pedro. Ahora mismo, lo que más le interesa al Zaragoza, es parar el partido, no le interesa, incluso hacer ocasiones de gol, ir para arriba, si son claras, sí, por supuesto, pero lo que menos le interesa, lo que más le interesa al Zaragoza, es que cuanto menos minutos tenga en sus pies, el balón, los jugadores de la Conferradina, muchísimo mejor, ahora mismo, están más frescos, están siendo capaces, de crear peligro al Zaragoza, y lo que se trata, es de romperles el ritmo, al Zaragoza, ya tiene el ritmo que quiere, tiene ese 2-0 por delante, y a nivel defensivo, está en el superior. Cuidado que se marcha Coral, está para rematar, Giorgiović la pelota para Montenegri, no va a llegar al remate, Luka Giorgiović, el que lo hace, es el portugués callado, la pone con la derecha, y la atrapa finalmente, casi en línea de gol, Yacin Bounou, el guardameta, marroquí del Zaragoza, otro error defensivo ahí, en esa parte izquierda, Diego Rico, dejó que se marchara Coral, levantó la cabeza, vio a Giorgiović, y por un metrito, no llegó el tanto, de la ponferradina, como decíamos, se ha merecido marcar, al menos uno, en esta segunda mitad, claro dominador del partido, aunque es cierto, que también ha tenido, sus llegadas, el conjunto maño, es Diego Rico, Rico buscando a Artuño, tocaba para Ángel, la recupera Pedro, Pedro, ha metido de nuevo el pie, al ámbaro, saque de banda para Zaragoza, últimos 10 minutos de partido, como decíamos, lo que necesitase la Zaragoza, es parar el ritmo, en este ritmo, el ritmo que tiene el partido, ahora mismo, la ponferradina, está siendo superior, y lo que le interesa, al Zaragoza, es que se juega muy poco, muy poco, todo lo contrario, que la ponferradina, sabe que tiene que remontar, que tiene una gran diferencia, en contra, son dos goles, y con 10 minutos, solo por delante, pero lo que tiene que hacer, ahora el Zaragoza, es viendo que con fútbol, está teniendo problemas, porque la ponferradina, está apretando, es parar el partido, que se juegue pocos minutos, que esté muy trabado, porque si no, como encaje un gol, muy rápido, en los próximos 4 o 5 minutos, lo va a pasar muy mal al final. Ahora sí, en la segunda mitad, el equipo de Manolo Díaz, está demostrando ser un equipo, de playoff, tal como comenzó la jornada, para ellos, aunque, si se confirma la derrota, tal como parece, va a caer de esos puestos, adelantado entre otros, por el Zaragoza, el balón para Santa María, recuerden, 22 puntos para la ponferradina, 20 para el equipo Maño, saca Santa María, en corto para Lolo Pavón, Lolo Pavón, ha casado, está gritando algo, sí, el típico grito de sueño, en muchos campos, no por el tema de los horarios, no sabía, a qué se refería, porque no nos llega nítido, el sonido, el balón para Pedro, Pedro, otra vez corta Lámbaro, nuevo saque de banda, para el Zaragoza, en el 37 de la segunda mitad, ganando el equipo Maño, después de tres partidos, sin hacerlo, dos derrotas, al Colcón fuera, Valladolid en casa, y un empate, también fuera, ante el Mallorca, llevaba también, esos tres, encuentros, sin marcar un gol, hoy lleva dos, en este partido, frente a la Ponferradina, aunque el conjunto de Manolo Díaz, sigue luchando, primero por acercarse, y después, por qué no, por empatar, se ha merecido marcar, ya, algún tanto, el pase de Jorjevic para Jury, puede marcar ahora, Jury, Jury se marcha de Bono, Jury al exterior de la red, nuevamente, otra ocasión fallada, por la deportiva, en esta ocasión, de su máximo goleador, Jury de Sousa, el brasileño, el pase perfecto de Jorjevic, no estaba fuera de juego, ahora no, y aquí se marcha de Bono, y al final, prácticamente, se quedó sin hueco, porque había tapado, el primer palo Isaac, que gran pase de Jorjevic, fantástico, muy difícil, y se la ha puesto perfecta, luego ha achicado muy bien Bono, y le ha bajado, todas las posibilidades de gol, pero ha sido, un pase fantástico, de Jorjevic. Se marcha Pedro, el autor de ese gol, el primero del partido, al minuto 24, y entra con el 20, Jorge Díaz, la pelea Melero, se la queda Callado, buscando de nuevo a Jury, y el balón para Bullnett Bassa, juega atrás, para Lámbaro, desplegado por la derecha, Dan Gurdiel, en el centro Bassa, también Melero, la pelota para Madrileño, persigue un poquito Sergio Gil, juega cómodo atrás, de nuevo, para los centrales, a Lámbaro, el envío arriba, Jorjevic no puede llegar, lo hizo antes Cabrera, se le envía a su guardameta, Bono, con el pie, busca arriba, a Jorge Díaz, al recién incorporado, está Jorge Díaz, hubo falta, Jorge Díaz, un futbolista uruguayo, llegó del Albacete, allí estuvo las dos últimas temporadas, ahora problemas, en la caída para Diego Rico, lateral izquierdo de Zaragoza, también ganando un poquito de tiempo, solo quedan 5, más la prolongación de la Romareda, y la sonrisa, la verdad es que si, en la primera parte hemos hablado muy bien, de los tres jugadores de arriba, de Real Zaragoza, ahora tenemos que hacerlo de los cuatro de atrás, sí que hay alguna ocasión, es natural, porque ahora lo están pasando mal, pero sí que están siendo los que están aguantando el equipo, ahora mismo, todos los balones que van para adelante, para arriba vuelven muy rápido, fíjate que los jugadores de arriba, casi no se quedan en el balón, la Ponferradina ataca muy rápido, sin muchos problemas, y es la seriedad a nivel defensivo, y el no bajar el listón en el más mínimo, lo vemos ahora Vallejo, fantástico, cómo están aguantando a su equipo, ahora la defensa. Ahí presionaba Vallejo en tres cuartos, del campo de la Ponferradina, saliendo desde atrás, desde su posición defensiva, continúa atacando el equipo de Manolo Díaz, Alámbaro, buscando un pase, lo suelta finalmente hacia el centro, para Melero, de nuevo con el gerundense, no puede llegar ahora a la pelota, a Corán, y a Isaac de banda, para la deportiva, últimos minutos del encuentro, Alámbaro, levanta la cabeza, ahora el cambio de juego, hacia la izquierda, y se encuentra Callado, aunque llega antes Isaac de cabeza, le cae sin embargo al portugués, balón para Ángel, toca Isaac, y falta de David Callado, cuando falta tan poco, y estás teniendo que remontar dos goles, estás apretando, lo peor que puedes hacer, es un ataque, falta sin ataque, te corta el ritmo, hace que el equipo contrario, tenga tiempo para pensar, tenga tiempo para salir, reubicarse, es la peor de las elecciones, es mejor no llegar a robar, y dejar que robe un equipo, un compañero tuyo que viene de atrás, que tú cometes esa falta, le estás facilitando, la mejor de las situaciones a tu rival, no pudo salir Bassa, se la queda Sergio Gil, tocando para Ángel, la arrebata en la pelota, es Melero, el que se la queda, Melero buscando de nuevo por la izquierda, Callado, se marcha el portugués, de nuevo perseguido, por Isaac, David Callado, se la entrega a Jorge Casado, Casado la pone al segundo pago, ahí está Yuri, Yuri va a recibir, aunque ya lejos del área, Yuri emparejado con Diego Rico, protege con el cuerpo Yuri, buscaba el túnel, protegió bien Diego Rico, y al final el saque de portería, para el Real Zaragoza, vemos a Yuri, que ha tenido una ocasión clarísima, hace unos minutos, hoy no ha estado acertado, de cara a puerta, la verdad es que es la única, que ha tenido, más la del gol anulado, en el minuto 10, de la segunda parte, dos clarísimas, la primera fue dentro, pero estaba en posición, antirreglamentaria, y la segunda, al exterior de la red, Ortuño de espaldas, el balón para Jorge Díaz, se la va a quedar, sin embargo, la deportiva, balón atrás, para Santa María, el pie arriba, no puede darle mucha dirección, porque estaba presionado, es Diego Rico, para Jorge Díaz, sí, ha sido un envío extraño, con el hombro, y le dio buena dirección, incluso, intervino ese hombre, Adán Gurdiel, vemos a Jorge Díaz, el uruguayo, balón tocado por Dorca, lo persigue, Jorge Díaz, la toca incluso, pelota para La Ponferradina, a sacar a Adán Gurdiel, se la queda Sergio Gil, aunque la recupera Melero, tocando para Yuri, Yuri protege, se la lleva a brasileño, se la deja atrás, sin embargo, es Eric Morán el que recupera para Zaragoza, Diego Rico, Jorge Díaz en la izquierda, le apoya en corto, Dorca, la pared para Jorge Díaz, este con Sergio Gil, Gil, ahora triangulando el equipo Maño, también para que pase el tiempo, recupera, La Ponferradina, Bassa, trata de salir de atrás, el equipo de Manolo Díaz, está en la izquierda otra vez, solo callado, Melero le ha visto, le pone la pelota al portugués, le dobla Casado, continúa el uso, juega para Melero, por la parte derecha está Gurdiel, el balón filtrado, que, se va a llevar Sergio Gil, y es Ángel el que tiene la pelota, por la derecha Ortuño, por la izquierda subiendo, Dorca con mucha potencia, también Jorge Díaz, Ángel, que corte ahora también de Alámbaro, espectacular en el partido central, de La Ponferradina, y ataca su equipo, buscando por lo menos un gol en el partido, callado, en cara de nuevo a Isaac, ahora se va hacia el centro, de nuevo doblando, Jorge Casado, la pelota para Madrileño, la puede poner ahora, lo va a hacer con la pierna izquierda, primer palo, saca Vallejo, y se la entrega a Ángel, estamos casi en el 45 de la segunda mitad, Ángel ya con problemas, más fatigado, lógicamente, ha corrido muchísimo, el tinderfeño, Ángel Luis Rodríguez, hoy, extremo derecho, en el Zaragoza, pelota para Ortuño, puede marcar a Zaragoza, Ortuño, la levanta, y salva, el defensa, Adán Gurdiel, ha evitado el 3 a 0, del equipo Maño, sube la misma línea de gol, logró superar la salida del portero, Alfredo Ortuño, de Roberto Santa María, lo vemos aquí repetido, no hay fuera de juego, se marcha perfecto, ahí Ortuño, la eleva lo justo, y Adán Gurdiel, casi sobre la línea, logra que el Zaragoza, no marque el tercero, de nuevo la pelota para la Conferradinada, ahora sí que lo había hecho bien el Zaragoza, tenía una salida, rápida, ha intentado tener la posesión, porque ahora estamos ya en el descuento, prácticamente, le interesa, pues que no pase nada en el partido, pero conforme ha tocado dos veces, ha visto que hay una, ha estado descolocado, y entonces sí que ha lanzado el ataque, ahora cuando hablamos de no ser vertical, no significa que no vaya a marcar el gol, sino que, lo más importante ahora, es tener posesiones largas, y a partir de tocar, cuando el equipo contrario está muy arriba, puede pasar lo que ha pasado. Pelota que saca Dorca, en la frontal del área, la está peleando de nuevo Ortuño, balón hacia la izquierda para Callado, al suelo Isaac, y habrá saque de banda para la deportiva, va a sacar Jorge Casado, yo no sé lo que grita el público, cuidado la pelota, en el punto de penalti, Ortuño, y hay falta, es que, por momentos, no sé si escucho, ranco vete ya, o puede ser también el presidente de la liga, no lo sé, no llega nítido el sonido, me sorprendería muchísimo, que gritaran, ranco vete ya, después de ganar 2-0, no es habitual, va a sacar Bassa, puede ser la última, de la deportiva, Ángel, el balón para Ortuño, otro contraataque más, del equipo Maño, está solo Sergio Gil, la pelota hacia el chaval de la cantera, va a salir Santa María, el golpeo, con la pierna derecha, y se marcha Saque de Banda, y otro cambio, en el Zaragoza, el cambio será ya, el tercero se retira Ángel, aplaudido por el público, y entra con el número 24, Abraham Minero, ese es el último cambio, en el equipo, de Ranco Popovich, juega de nuevo callado, Sergio Gil, minuto casi 48, de la segunda mitad, a punto de terminar el partido, este es el hombre recién ingresado, en el terreno del juego, yo creo que gritan Ranco, me ha parecido durante toda la segunda parte, y ahora sí que parece más nítido, el cántico de Ranco, vete ya, por Ranco Popovich, el técnico serbio, y eso que su equipo va ganando 2-0, Diego Rico, sí, pero fíjate que es, también es cierto que hay, hay una parte de la afición que, que le encanta eso al entrador, pero también hay otra parte de la afición que, le silban a los que cantan, ¿no? Bueno, es una situación complicada, y como decíamos, es una plaza muy complicada, en Zaragoza, incluso cuando vas ganando, te estás jugando la vida, vas ganando 2-0, y estás realizando un buen partido, pues recibes este tipo de, este tipo de cantos. Cuidado, porque puede marcar la postferradina, Yuri, también Djordjevic, la pelota finalmente para Jorge Díaz, la saca de su área, y vamos a ver, si hay una nueva oportunidad, para los hombres de Manolo Díaz, finalmente, el balón que lo atrapa Bono, minuto 94 de encuentro en la Romareda, a punto de terminar, y esta es la ocasión otra vez, el balón suelto, en esta ocasión con muchísima mala suerte, porque golpeó en la espalda, de un futbolista, maño de Diego Rico, balón arriba para Ortuño, se la queda en el centro del campo, Melero, balón para Basa, puede recuperar Jorge Díaz, Basa al suelo, sigue pasando el tiempo, vamos ya por el 95, balón para Ortuño, Lolo Pavón, y ahora sí, final del encuentro, así lo decreta, Arcediano Monecillo, ganó el Zaragoza, 2-0, ante la Ponferradina.